Este hospital creo que es una gran oportunidad para que exista una nueva historia, una historia en donde hubo dolor y que hoy pueda haber esperanza, una nueva esperanza. Y en ese sentido, la verdad que estamos muy comprometidos a que la definición de que el hospital pueda ser operado por el IMSS y por el programa IMSS Bienestar, pues representa eso, un gran compromiso para hacer las cosas bien, para hacer las cosas como lo merece la gente de Coajimal. Hemos tomado la decisión de manera muy importante de que el sistema de salud de la Ciudad de México sea parte del proceso de federalización y que es uno de los programas principales para garantizar el derecho a la salud de nuestro país. Esto significa que los centros de salud y los hospitales estarán a cargo del IMSS Bienestar, que va a dar atención a la salud, a la población en general. Y de esta manera va a haber mejores servicios de salud, obviamente con los medicamentos gratuitos.